Dale hasta abajo, hasta abajo Dale hasta abajo con amor Voy a prender tu fuego hasta partir mi corazón Dale hasta abajo con amor Voy a prender tu fuego hasta partir mi corazón Voy a sacar tu jugo, meterme en tu juego Dame de tu cianuro, bájalo hasta el suelo Eres un valor seguro, tus curvas, tus pelos Tu booty, tus caras, te quiero Con un beso suyo no hace falta más, nah Ella estaba flaca, yo la voy a engordar A un porro la convido, una botella vino Y se fue como vino, pero por fío conmigo Tiene ojos de gata, lengua viperina que mata Y un vampiro, ella mi estaca, dice ven pa'ca Peligrosa como una canuena recata Puro vicio como nieve sin ser navidad Dale hasta abajo con amor Voy a prender tu fuego hasta partir mi corazón Dale hasta abajo con amor Voy a prender tu fuego hasta partir mi corazón Voy a sacar tu jugo, meterme en tu juego Dame de tu cianuro, bájalo hasta el suelo Eres un valor seguro, tus curvas, tu pelo Tu booty, tu cara, te quiero A tus pies yo estoy como esa fila Dame una razón, un punto de partida Dame tu corazón que yo te doy mi vida Como asfalto y Nike nueva recorramos la avenida Vámonos pa'lante bebé Donde podamos joder y no nos puedan joder Ponte otra copa de ron, vamos a quemar el papel Como una gota en el mar que no nos vuelvan a ver Dale hasta abajo con amor Voy a prender tu fuego hasta partir mi corazón Dale hasta abajo con amor Voy a prender tu fuego hasta partir mi corazón Voy a sacar tu jugo, meterme en tu juego Dame de tu cianuro, bájalo hasta el suelo Eres un valor seguro Tus curvas, tu pelo, tu booty, tu cara Te quiero Dale hasta abajo con amor Esto es Frankie Latin, bitch 20, 20, bitch Yow Un saludo.